¿Quieres saber cómo cambiar de millas a kilómetros en tu aplicación de Waze? Pues queda en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo Pues bueno, pues quieres cambiar de millas a kilómetros Pues vamos para allí porque, bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Waze, ¿vale? Y una vez estamos aquí, tendríamos que irnos, ¿vale? A las tres rayitas de arriba Y una vez estamos aquí, tendríamos que irnos a ajustes, ¿vale? Vamos para ajustes y aquí en ajustes tendríamos, pues, todo lo personalizable, ¿vale? De nuestra cuenta de Waze, ¿vale? Como vemos por aquí Y tendríamos que irnos a la parte de general, ¿vale? La primera opción, pues vamos a general Y aquí tendríamos más opciones Entre ellas la segunda opción de unidades de distancia, ¿vale? Que nos dan dos opciones O milla o kilómetro Pues en este caso lo queremos a kilómetro Pues vamos a kilómetro y le damos clic Y ya tendríamos, pues, configurado como kilómetros Así que si te ha gustado este vídeo No olvides suscribirte Y si tienes alguna duda, comentame en los comentarios Adiós